Lleva tu mano al corazón, quiero pedirte hoy mi perdón. Yo reconozco, tiene razón, por eso escucha mi confesión. Fue un castillo de arena, fue cuando te dañé. Solo dolor y pena, a mi lado siempre. En el par de las nubas, no puedo enmadurar, hasta que el sol no brille y me vuelvas a amar. Lleva tu mano al corazón, quiero que escuches mi confesión. Con temporal de enero, con una lluvia, con sol. Por eso solo quiero, que me des tu perdón. Fue un temporal de enero, fue una lluvia, con sol. Por eso solo quiero, que me des tu perdón. En el par de las nubas, no podré amadurar, hasta que el sol no brille y me vuelvas a amar. No podré amadurar, hasta que el sol no brille y me vuelvas a amar. No podré amadurar, hasta que el sol no brille y me vuelvas a amar.